Bienvenidos a Interbolivia.com Última hora Conocido más, Poncho Blanco ganó, entra la candidatura Y quedaron cuatro candidatos Y se ha hecho un voto secreto, los cuatro candidatos Compañeros Valtorinas, la compañera Ataca, Inocencia Ataca Compañero Sacaca de Cento Espero no equivocarme, compañeros Sí, la Sacaca Justino Zufino Sacaca Y compañero Chambi de Norte de Potosí Que enfrentaba a la única Y compañero Mamani Y aquí hemos votado con la presencia de todos Voto secreto para no crear enemistad de sentimientos Informarles compañeros y compañeros de esta votación secreta La nómina preparada por la única, por la dirección departamental ¿No? En base a esa nómina De candidatos también votaron algunos compañeros La dirección departamental, la dirección departamental La dirección nacional no tenía por qué votar Y todo lo que estaba en la nómina de dirigentes correspondientes Compañero Ataca con un voto Compañero Zacaca, dos votos Compañero Chambi de la central No, pero Norte con 13 votos Y compañero Johnny Mamani y Poncho Blanco con 26 votos Yo estaba un poco analizando esta votación Creo que son muy serios los compañeros de Potosí Claro, ya había sido de Norte gobernador Del centro también había sido gobernador Y me doy cuenta, se dieron cuenta Ahora toca al sudoeste Así entiendo A eso se debe la votación Así entiendo compañeros y compañeros Pero ganó ampliamente el compañero Johnny Como candidato a la gobernación del departamento Compañeras, compañeros Para terminar Aquí vamos a proclamar nuestro candidato Compañeros de la dirección departamental La única, otros compañeros de la ciudad Han consensuado Nuestro compañero Choquebanca ¿Y Choquebanca? Marcelino Choquebanca Marcelino Choquebanca Único candidato a la alcaldía De la ciudad de Potosí Muchas gracias Compañero Johnny Mamani Candiato al gobernador departamental De Potosí Proclamamos compañeros A los dos compañeros Felicidades Muchas gracias Agradecerle a todos y a todos Por este acompañamiento Ha sido difícil Ha sido difícil Yo saludo a las centrales de departamental A Fincomín La ciudad Muchos compañeros La federación de empresarios privados Ha participado con su voto Como elegir Potosí está unido Es la mejor unidad Hermanas y hermanas Somos una gran familia Primero familia boliviana Boliviano Segundo somos de instrumentos políticos Otra familia Y no puede haber enemistades Se ha recomendado Todos unidos Con esta unidad Vamos a abrazar Tal vez no saquemos solamente Los 67% Si no Vamos a ganar con 80% Como equilibrado ¿No? El buen equilibrio Antes Dorte Centro Ahora Sud-Oeste Se da votación Entonces inteligentemente votaron Eso está entendido personalmente El hermano gobernador También acompañó Presidente de la asamblea Nada más por mi parte Para terminar Yo me siento ¡Que viva Potosí! ¡Que viva! ¡Que viva nuestro proceso de cambio! ¡Que viva! ¡Que viva Bolivia Dina y Soberana! ¡Que viva! ¡Patria Muerte! ¡Vencemos! ¡Patria Muerte! ¡Vencemos! ¡Ahora! 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 Subimos vídeo y contenido todos los días Suscríbete a nuestro canal Y no olvides activar la campanita Para que te llegue todas las notificaciones ¡Gracias! ¡Ahora!